que le muerda que le muerda que le muerda que le muerda ¡Quién le muerda! ¡Quién le muerda! Con ayuda, sin ayuda, de todo no se vale... ¡Pero que le muerda! ¡Quién le muerda! Ahora, mi chico... ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Aplausos, por favor! Ya los dejaron como ciegos... ¡Cabrón! Ahora sí, queremos pastel, ¿eh? Queremos pastel, ¿eh? Queremos pastel, pastel, pastel...